La Alcaldía Municipal de la Unión Sucre reúne a todos sus artistas unionenses para vivir en grande un magnífico concierto virtual. En vivo estarán las agrupaciones musicales. Punto 30 A mí me gusta la parranda, usar con mis amigos. Banda 14 de Septiembre de la Unión Orquesta Matamba Grupo de Gaitas Son de la Unión Canta autores José Domingo Mingo Rivera Jaime Ortega Luis Ángel Chávez Jiménez Augustinho Arrieta José Carmelo Arrieta Verselio Calle Concierto virtual Talento Unionense 2020 Con la participación de músicos y compositores locales y regionales Martes 29 de Diciembre A las 7 de la noche Transmisión en vivo por Facebook Live del canal Luz TV Y Alcaldía Municipal de la Unión Sucre La Unión de Todos 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 La Unión de Todos